Magnum PA regresa a Hawái y consigue ganar la prueba más grande. Disfruté mucho las dos primeras temporadas, la refrescante serie Magnum PA completan el colorido hawaiano con la trama y la acción de espionaje, lo que da un atractivo peculiar a la serie, dirigida por el maestro de acción como el director Justin Li, director de la saga Rápido y Furioso, así como Star Trek, lo que nos asegura una acción de élite insuperable en la comodidad de nuestros fans. La serie regresa con la tercera temporada que nos promete un idílico romance entre las protagonistas Thomas Magnum y Juliette Higgins, su jefa y socia en la lucha contra el crimen en Hawái. Se encontrarán con muchas sorpresas en el transcurso de esta entrega, además de los sucesos que acompañan a enfrentar a los protagonistas. Un episodio amoroso sembrará dudas en los vínculos entre ellos. Higgins será alcanzada por la flecha de Cupido y esto le generará una reacción adversa a Magnum, que deberá lidiar con ello. Pero no todo es de color de rosa, porque sucederán una serie de acontecimientos que advertirá al héroe de esta historia sobre la compañía de personajes sombríos cercanos a él. Desapariciones, lucha contra el narcotráfico y peleas clandestinas y asesinatos en serie serán alguno de los condimentos más picantes de esta nueva temporada. Una dosis de entrega de legítima acción que nadie querrá perderse. Está disponible ya en este próximo 11 de agosto a partir de las 10 pm en Latinoamérica y dónde verla, por supuesto, en Universal TV. Si te ha gustado mi comentario, ya sabes, regálame un like y dile a todos tus amigos que aquí está Positiva comentándote sobre tus series favoritas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!